Hola a tu colega Fuera tu, me llevo una kill, que bueno que soy Eh, vale Hola a mi Doble kill Dios mio, de verdad Que skill tengo con Opa, gente Que skill tengo, macho Vale, stuneado Tu no pasas, amigo, triple Gente, que skill tengo con Opa, Dios mio Hola a todos, soy SuperFight Soy aquí en un nuevo video Para que nos vayamos aquí de vuelta Como un Pokémon y nadie tiene, en el video de hoy Vamos a estar jugando con el Pokémon Como ya están viendo, Opa Por supuesto que si, y en esta ocasión nos encontramos En el área de entrenamiento, porque me he dado cuenta De que me salió una muy buena partida, y si es verdad De que, Opa, es un Pokémon bastante difícil Y probablemente la mayoría que esté en este video sea para Pues, obtener un poquito de guía y consejo Acerca del mismo, así que, del, aquí Así que les voy a guiar para usar este Pokémon Vale, primero de todo vamos a usar con paso dimensional Y con golpe fantasma El golpe fantasma, recordemos que es un ataque que stunea Esto es importante, vale, veis, stunea Y en poco a los rivales los jugadores pueden venir bien Y aparte que si le volvemos a dar Nos teleporteamos Esto vais a verlo, vale, en el video Digamos, que os voy a, o sea, el video me refiero a la partida Que os voy a poner Bastantes veces, que principalmente Lo tenemos que usar, pues, para, digamos Entrar un poquito, por ejemplo Entramos por aquí un poco Molestamos y nos vamos rápidamente Esto, por ejemplo, puede servirnos en el caso del Rayquaza Cuando nos veamos a los rivales Pues nosotros podemos ir así, en plan, aquí escondiditos Y si pensamos que hay alguien ahí, pues puedo decir Aquí, eh, hola ¿Hay alguien aquí? No Y nos vamos en caso de que veamos peligro Y tal Luego también tenemos el tema de paso dimensional Recordemos que es un movimiento Que lo que hace es que Si nosotros quedamos aquí, como digamos, quietos, vale Nos teleporta a la base Esto, por ejemplo, vale, con ropa Lo que podemos hacer, vale, es un combo Entre comillas Que es hacer esto En caso de que nosotros, que por ejemplo Quedamos entrar y combatir este Dragapool Podemos hacer esto Vamos por aquí Y tal Para, eh, para irnos sin Para irnos con O sea, me refiero, con mucha seguridad También lo que podemos hacer Es esto Que es una cosa un pelín más sencilla Por ejemplo, que nos están aquí persiguiendo tal Pues yo tengo un web Aquí Y podemos volver rápidamente Gracias al Al básico de golpe fantasma Lo cual esto está muy bien aprovecharlo Luego En cuanto al paso dimensional Principalmente Como todo el mundo sabrá Se usa para rotar Por ejemplo De que Si hay un objetivo abajo Y el equipo está arriba Pues hacemos así Y ya está Y en un segundo Tanto tú como el equipo Ha podido llegar El objetivo abajo rápidamente Pero además Con el United También podemos aplicar lo mismo Por ejemplo Vais a ver en la partida De que Mi equipo está abajo Está abajo, vale Están asegurando el objetivo de abajo Y entonces yo digo Oh, vale Eh, va a aparecer ahora mismo Eh, Dragapool por favor Déjame Va a aparecer ahora mismo El objetivo de arriba Así que tengo una idea Como veis Como vais a ver en el medio Lo que hago es ir para La parte de arriba O sea, decir Para la parte del Rey LX Y ahí mismo tiro el movimiento De United De esta forma Mi equipo consigue rotar rapidísimo Y logramos Eh, hacernos el Rey LX rapidísimo O sea, logramos Eh, farmearnos los dos objetivos En cuanto Un minuto o menos O menos incluso Así que esto es importante Usar el movimiento United Principalmente para rotar O en caso de la batalla Del Rey Quaza, vale Que, por ejemplo Imagínate, vale Ha empezado la batalla del Rey Quaza O sea, el Rey Quaza Ha salido Y tres de tus aliados Están muertos Digamos, o sea Los han derrotado Entonces la idea Pues sería intentar esperar un poco Para luego Cuando ellos reaparezcan Tú rápidamente tiras portal Para que puedan venir rápido El Rey Quaza En lugar de que tengan Que llegar aquí Tengan que saltar Tengan que hacer Todo este camino Pues directamente van Con el portal Mucho más rápido Y nada Esos serían más o menos Los consejos que os puedo dar Acerca de Opa En cuanto a la build Para el que se lo pregunte Vale Oye, como Mola ir por aquí Andando con Opa Puede que haga esto más Decidme si os gusta Este tipo de Como digamos De inicio de vídeo Vale, por fin Pero que sea Opa lo vamos a llevar Con una build Support Vamos a llevar Con un guardián resonante No como tal Porque se cure Sino porque damos escudo Lo cual va a venir bien Como support También lo llevamos Con el tema De el repartir experiencia Ya que nos da movilidad Eso no va a venir muy bien Nos da vida Por tanto no va a venir Mejor todavía Y por último Pues nos da Como un pelín de ayuda Para que nuestros aliados Farme lo cual va a venir Fenomenal También lo llevamos Con incienso con vena Por el tema De reducir curas Porque recordemos Vale que con el movimiento Unite Opa Se convierte en un Opa Se convierte en un ofensivo Ya que vais a ver Por ejemplo De que Con el básico potenciado Metemos bastante Y encima Luego también Con estos turnamos Y demás Lo cual O sea Parece support Pero luego Cuando se transforma Se convierte en un ofensivo Y por el tema De este básico Es por lo que llevamos Las medallas De velocidad de ataque Ya que con este básico Gente Vamos a poder atacar Como a dos enemigos A la vez Dos enemigos a la vez Mientras tengamos El movimiento unite Y esto con cada básico Cada básico Gente Mira Mira veis Veis ahí Como le pego Al Pokémon salvaje Y al mismo tiempo Le pego al muñeco Al muñeco De cual nombre No me acuerdo Veis aquí por ejemplo También Le pego al muñeco Y a la vez Le pego Al Pokémon salvaje Lo cual Por esto Llevamos con velocidad De movimiento Gente No me voy a enrollar más La partida Vais a ver Que está bastante bien La verdad Por eso Principalmente hago Este inciso Digamos Como un pelín más De guía Por el tema De que la partida Me salió muy bien No sé que nada No me voy a enrollar más Vale Lo voy a dejar con ella Déjenme también en comentarios Si les gusta Como este inicio de partida Que hará que os comente más Y os de Unos pequeños pro tips O si no os gusta O si no os gusta Que también puede ser que no os guste Vale Eso ya Y yo os dejo a vuestra elección No sé que nada No me voy a enrollar más Y os dejo con la partida Así que Aguas puertas Para destroy y ordenar De forma completamente Sinvergüenza Así que venga Vamos a darle Con mi Opa Tío De verdad Este Blaziken Es Muy tonto O sea Es muy tonto O sea Es como Me escojo un Opa Para que vaya conmigo Y el tontito Decide ir para abajo O sea Pero hay que tener Serios problemas A ver obviamente Yo este tonto No le voy a dejar Ni un farmer No es que eres Igual el tío se ha ido ¿Podéis venir alguien aquí? Por favor Por favor Estoy solito Me dejaron solito Ay Dios mío No soy De hecho Va a ser la No mentira El afortunado El primer baneado No va a ser el Tercer baneado El primer baneado Fue accidentalmente Que fue de hecho El mi El El banerme Adelante Tienes mi permiso Adelante Dispara Venía la escopeta Cargada Tu escopeta Tu pistola ¿Cómo es la canción esa? Tu pistola No dispara Oye Que pueden morir Gracias Madre mía Es que Vale, bueno gente Carreando con Opa Chavales Estoy solito aquí O sea Estoy solo Porque no viene nadie Estoy solito Solito Vale, adiós Adiós colega O sea Ah, encima tengo un blasto Y esa fe ¿Qué es esto? Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta partida? Uy, hola Te digo No, no, no Vale, bueno ahí Está bien, está bien Mal Bueno, igual no empezamos aguantando A decir verdad Vale, me deslaje juego Vale Oye O sea, estoy O sea, soy level 7 Soy más nivel que el basic En tontito este Vale Vale Voy a meter con todo Porque hago así Y me voy Y vuelvo Let's go Vale, mira, tío Mi Opa Está desatado Vale Pregunta ¿Podemos hacernos esto? O lo veo O lo ves muy precipitado ¿Poker? ¿Poker Héctor? Te pregunto Por saber tu opinión Al respecto de esto Sé que no me puedes responder Porque estaba en vez de partida Pero Te pregunto ¿Podemos hacernos esto? ¿O no? El movimiento Unite Listo Vale Tenemos portales De todos modos O sea, podemos huir Con los portales En verdad Buena, eh Qué bueno Qué bueno Vale, bien Unite Buena Vale Puedes usar el portal Si quieres Uy, espérate Ay, no lo he hecho para afuera Bueno, igualmente me he llevado aquí Está bien Está bien, está bien Vale, vale Carreando con Opa Mi gente Vale, vente Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Follow me Follow me Follow me Tengo portal Follow me Ahí Ah, qué bueno ¿Para qué soy, tío? Dios mío Vale, podrías usar el Unite Aquí en verdad El Blastito El Blastito está robando jungla ¿Qué es esta partida, tío? ¿Qué es esta partida? Ay, Dios mío Vale Eh... Unite Es que no lo sé No te voy a mentir I don't know I don't know Eh... A ver Voy a tenerlo para aquí Vale, bien Buen equipo Let's go Eh... Vamos a hacernos esto Porfa Vamos a hacernos esto Ven Pokédez, vente Vale, let's go GG Nos vamos a meter por aquí ¿Te llevo la kill? Ay, no me la llevo Vale Vale Bueno, bueno Fino, mi gente Fino, ¿no? Fino filipino El Pueblo KFD va a espermado desde 3 Por eso no se fue contigo Ah... Ah... Pero no es excusa No es excusa Oh... Gente Que escribe Dios mío, de verdad Mi skill con Opa Ah... Mi skill con Opa no tiene límites Vale, voy a... Uh, espérate Gente, gente 10.000 DQ, eh 10.000 DQ, 10.000 DQ Chat 10.000 DQ Hola Están abajo Me lo voy a iniciar, eh Venido para acá 10.000 DQ, gente 10.000 DQ Tenemos un unit aquí Que ha estado objetivo abierto ¡Wow! Viene todo mi equipo Viene todo mi equipo ¡Qué bueno! Vale A ver, lo bueno es que estoy en permada de 3 Que más o menos ellos son lo suficientemente inteligentes Como para... Para seguir mis pasos Ocalá está bien ¡Wow, gente! Dios mío Como flexeo con Opa, eh De verdad O sea ¡Qué buen support soy! Eh, está aquí Hay un tío escondido Tío, ¿por qué este tío va por mí? Oh, no Perdón, amiga ¡Socorro! ¡Ah! Tío Oye Bueno, dale No pasa nada Vaya troleada Me acabo de pegar a la guarda de Warren En verdad Pero bueno Pero la que skill tengo con Opa, eh O sea, no me vais a negar Que esta partida La estoy carregando Bueno, no que la estoy carregando No voy a mentir O sea, me refiero Tampoco me la voy a dar de... De listillo Pero Vale, no pasa nada Lo tiran Tiran eso Está bien Eh... Voy para abajo Sé que me tengo que quedar arriba Pero es que arriba no hay nada Entonces Voy para abajo Ahí estamos Lo aseguramos nosotros Oye, ¿por qué? ¿Por qué el 0 ahora va por mí, tío? Siempre Que pesado ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué? Gente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿habéis visto eso, gente? O sea, nada El Unite Del 0 ahora Es mi base De verdad Qué juego más roto, tío Qué juego más roto El de Pokémon No tiene sentido Vale, voy a meterme por aquí Yo soy... Vale, a ver, hola A tomarle la FK Me piro ¡Oh! Me voy metiendo por ahí Buena ahí Voy para arriba Voy a ayudar Le metemos al stun Buena ahí, mira, Idon Continuamos para adelante Hola, hola tú Hola tú, colega Fuera tú Me llevo una kill Qué bueno que soy Eh... Vale ¡Ah! Doble kill Dios mío, de verdad ¿Qué... ¿Qué skill tengo con Opa, gente? ¿Qué skill tengo, macho? Vale, stuneado Tú no... Tú no pasas, amigo ¡Triple! ¡Ah! Gente, qué skill tengo con Opa Dios mío Gente, tengo una skill con Opa ¿Cuál? No la creéis ni vosotros, macho La skill ¡Ah! Ay, es verdad Que con Opa no puedo apuntar ¡Ah! ¡Ah! ¡Saca! ¿Qué skill tengo con Opa, gente? Me giñé En el pantalón ¡Oh, pero! ¿Por qué vienes aquí? ¡Pedazo de retrasado! ¡Ay! ¡Gardewater es retrasada! ¡No! ¡Dios mío! ¡Gardewater es retrasada, tío! ¡Dios mío, macho! ¡Dios mío! Vale, disculpa, gente Me... Me... Me temió Me temió por mi vida ¡Dios mío! ¡Madre mía, gente! Carreadito con Opa, eh ¡Madre mía, mi Opa! ¡Mírenlo! Carrileando una vez más ¡Dios mío! ¡Qué facilidad! Con mi Opa ¡Qué tal que es lo mismo que este Blastoise! Y ha tanqueado más que el propio Blastoise XD Nada, gente Soy muy bueno con Opa, eh Soy muy, muy bueno ¡Basta ya! ¡Gracias! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Comiste